Entonces, señor presidente, entre las miles de falsedades y calumnias que se dijeron en estos días, nos acusaron de querer imponer una ideología de género, que el ministerio en un documento, y que ya entraremos a explicar punto a punto el proceso, que he dicho una y mil veces, que es un documento publicado por Naciones Unidas sin autorización del ministerio, y así lo ha reconocido Naciones Unidas en su comunicado, que también quiero dejar aquí como constancia, una y mil veces hemos dicho, fue publicado sin la autorización del ministerio de educación, que no le costó un solo peso al ministerio de educación y por lo tanto no le costó un solo peso a los colombianos, estaba con la ideología de género, que porque una cosa era el sexo y la otra era el género. ¿Cuándo lo hemos dicho nosotros? ¿Quiénes son los que han dicho que una cosa es el género, otra cosa el sexo y otra la identidad? El gobierno anterior. Pero además, señor presidente, quiero dejar aquí otras constancias de otros documentos que establecen esa diferenciación, que no son del gobierno del presidente Santos. Un documento que se repartió en los colegios de Medellín, que se llama Conviviendo con la diversidad en la escuela, en la alcaldía de Aníbal Gaviria, establece todas estas diferenciaciones, aquí está la carta con la cual se repartió, establece que es diversidad sexual, que es diversidad de género, transformistas, identidad de género, expresión de género, diversidad de género. Aquí dejo la cartilla y hay un video al respecto. Bogotá Humana también tenía este documento, es decir, hay diversos documentos en el país. Esta, por ejemplo, esta cartilla fue llevado a los colegios de Medellín.